Música Está triste el corazón por la nostalgia Tiene miedo haber perdido tu querer Pues sé que pasan los días y que no te voy a ver Tiene miedo de perderte, es él Y mi mente quiere acortar las distancias Pues aún no se ha podido conformar En mi mente tus recuerdos y queriéndote alcanzar Solo falta que yo te vaya a buscar Pues no puedo vivir Me hace falta tu alma Como al sol hace falta en los días Como a un ciego le falta Como falta el calor en las noches de invierno Así me haces falta de algún día Y sin ti ya no puedo estar Tengo que regresar Música Pues no puedo vivir Así me hace falta tu alma Como al sol le hacen falta en los días Como al ciego le falta mirar Como falta el calor En las noches de invierno Así me haces falta Tengo que regresar Y sin ti ya no puedo estar Tengo que regresar Música 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 Música